Justamente en Danubio de Uruguay, de hecho su padre es uruguayo, luego pasó rápidamente a Olimpiakos de Grecia, allí jugó un tiempito, después al Jacques Tardones de Ucrania, se fue a jugar al Manchester City un año, volvió en este año 2009 al Jacques Tardones de Ucrania, y claro, todo esto de los viajes se ve que no le hizo del todo bien. Para él, únicamente un periodista puede opinar de fútbol si ha sido futbolista. Yo zafo, porque ustedes saben que milité mucho tiempo de Turquía. A ver. Todos ustedes que están aquí nunca han jugado al fútbol, entonces Brasil, por ejemplo, que son periodistas, son los que hablan de fútbol, por ejemplo están Careca, no sé un ejemplo, Romario, voy a decir jugadores que no sé quién está, Casagrande, son jugadores que hablan de fútbol y que pueden hablar porque saben. En Argentina lo mismo, y por eso son selecciones de países grandes. Aquí, la verdad te lo voy a preguntar a ti, ¿as jugado al fútbol una vez? Sí, muchas veces. Sí, un equipo. ¿Pero en primera? ¿Cómo? Entonces por eso mismo, por eso mismo con mucho respeto te lo digo, con mucho respeto, pero por más de que me critiques o no, me da lo mismo. Yo te estoy diciendo que te respeto, que lo único, que de la manera de que hablan, sin saber las cosas que están diciendo, como por ejemplo que llegué tarde, que estaba en... ¿Por qué usted que vuelve, que lo viste a esperar, está informado por la federación? Creo que nosotros como jugadores sabemos más que tú de hablar de fútbol. Entonces cuando sabemos las cosas que hacemos mal, sabemos los partidos cuando se pierde por un motivo o por otro, sabemos cuándo las cosas están... Pero lo que ustedes hacen es imposible. O sea, ustedes están contentos cuando la selección no va bien. Ustedes están contentos cuando la selección no va bien. Nunca nos apoyan cuando la selección no está bien. Ahí necesitamos el apoyo. Cuando nosotros estamos bien, no necesitamos que nadie nos apoye si estamos bien. Aquí en las preguntitas y todo, hablas y ya, fuera de cámara, tienes que decir las cosas. Di aquí las cosas que hice fuera de cámara, ¿entiendes? Tienes que tener para decirle. O sea, no me digas una cosa fuera y me dices otra cosa aquí. Yo no estoy enojado ni nada, sino que te lo digo lo justo de frente y ya está. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que estoy en Europa y tú estás aquí en México. Y tú vas a quedar siempre aquí en México. Tú siempre estás a quedar aquí en México. Y tiene razón, tiene razón. Y como también fui basquetbolista en algún momento, vamos a pasar a la Euroliga. Allí nos encontramos con el Barcelona ante el Tau.